saludos caminantes miércoles 9 de noviembre cuando nos encontramos en la estación de kennedy y este momento me traslado hacia el sur muy bien hemos venido desde esta parte de acá exactamente donde estamos salimos desde la 401 está por acá más o menos de aquí este es el recorrido llegamos a kennedy estamos en la estación de aquí de kennedy y tengo que bajar por estar a la número 20 tengo que llegar hasta acá entonces para ubicarme bien aquí me dice son las 9 y 38 el número 20 es clipside en 6 minutos sale y también hay otro número 20 que sale en 21 minutos son los horarios o sea que las 9 y 44 estaría aquí el número 20 vamos a esperar para confirmar si es el clip ahí ya viene el clipside número 20 muy bien vamos a ver que esas estaciones por acá eso es con seguridad ahí dice 6 43 y el que viene atrás ese es el 20 clipside clipside muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver carnes ok ok ya 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 ya